Como tú estés, en lo más alto del trado, porque vamos a hacer un simulacro de... Mi amor, vamos a hacer un simulacro de mediación. Pero primero, Fernando, doctor, cuéntenos de qué se trata la mediación. Bueno, la verdad que yo lo felicito, felicito al programa por poner en marcha estas explicaciones, estos sistemas didácticos, de mostrar cómo hay modos alternativos de resolución de conflictos, que no son los judiciales, ni son los tiros. Hoy estamos acostumbrados, lamentablemente, a que el nivel de violencia que tenemos genere que haya gente que se muere, directamente se muere por una discusión, pasó en Buenos Aires por un container en una vereda. Entonces nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, impulsamos el conocimiento de estos mecanismos. Tenemos un programa de mediación comunitaria que lleva adelante a la doctora Sandra Cavalucci, que está limitado a algunos temas. Es decir, solamente cuando hay en el conflicto cuestiones de aplicación de una ordenanza municipal, o cuando el conflicto es con una dependencia municipal, que tenemos, obviamente, muchísimos... ¿Es una instancia judicial la mediación? No, hay dos tipos de mediaciones. Hay una mediación prejudicial, donde el juez ordena, previo a dar traslado a la demanda, que se convoque una mediación. Esto para tratar de no llegar a juicio. Estos son mediadores profesionales... Ah, sí, hay obligación de ir por todas las partes citadas, digamos, ya tiene... Es obligatorio para las partes, se presentan con patrocinio letrado a ambas partes, y si se llega a un acuerdo, ese acuerdo va a ser fuerza de sentencia, puede ser después homologado en la causa judicial. Si no hay acuerdo, sigue juicio. Lo que nosotros proponemos o promovemos es la mediación comunitaria, donde cualquier vecino puede ser mediador con una capacitación de una determinada cantidad de horas, que instituciones oficiales o colegios profesionales brindan esta capacitación. Hoy se está hablando mucho en la Municipalidad de General Porredón de esto, existen muchísimos lados. Y ese vecino lo que hace es ser un tercero imparcial, neutral, que junta las partes, las invita, las partes voluntariamente, en un plano de igualdad, se juntan, y el mediador lo que hace es incentivar a que ellas solas construyan un acuerdo. Es decir, no es un árbitro, no es una persona que viene, escucha e impone una solución. Invita a las partes, ayuda, estimula a que ambas partes puedan llegar a encontrar los mecanismos de resolver pacíficamente. Está muy bien. Esa charla que, por ejemplo, entre vecinos podría llevar a discusiones y a no arreglos, tiene más chances de ser fructífera porque hay un tercero totalmente imparcial. Imparcial que, a pedido de una de las partes, convoca a las dos, no es obligatorio que la otra parte concurra, puede no concurrir, los acuerdos a los que lleguen puede ser que no se cumplan, entonces habrá que hacer una nueva convocatoria o ir a juicio. ¿Cuáles son los temas que están en el tope de los que se piden para mediación o los problemas entre vecinos, por ejemplo? Son muchísimos, desde medianerías, temas vinculados a árboles, a estacionamiento de autos, a residuos, a ruidos molestos, a funcionamiento de comercios. Nosotros intervenimos, como decíamos, solamente en aquellos casos donde juega el municipio. Es decir, el municipio no logra resolver a través de su potestad de control, porque no controla, no tiene capacidad o porque excede el control municipal del problema, porque por ahí un inspector no puede estar todos los días con un decibelímetro midiendo el ruido o controlando si la persona dejó los montículos de pasto en la vereda o lo que fuere. Entonces se busca que las partes lleguen directamente a un acuerdo. O cuando hay conflicto con vecinos. Nosotros hemos tenido un conflicto entre municipios y vecinos a partir de un teatro municipal. Y los ruidos de un teatro municipal. Muy bien, entonces, aquellos que quieran asesoramiento y quieran una mediación pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo, así que van a explicar todo. Les propongo que juguemos, pero en serio. Nosotros, además, trabajamos con los colegios profesionales. Muy bien. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Colegio de Abogados y de Escribano. Tienen sus propios equipos de mediación. Perfecto, me encantó. Decía, proponemos que jugar en serio, vamos a hacer un acting. El caso sería Ruidos Molestos. Vamos a plantear el caso. Aquí con Mika somos propietarios de un restaurante. Bueno, un restaurante de esa manera de decir, ¿no? No se enoje todavía que no empezamos. Un restaurante que suele tener artistas, shows. Cena show. Bueno, ha levantado un poco los decibeles, de un barrio que era tranquilo. Perdón, le vamos a pedir que deje de hablar a la primera parte. Y ellos son los damnificados. Ellos son vecinos. Perdón. No son matrimonios, sino cada uno vive en su casa. A los que les molesta el ruido del restaurante y vienen a reclamarlo. ¿Está bien? Yo no hablé con ninguna de las partes. Ok. Si fue ese mediador. Perfecto. Yo recién estoy tomando conocimiento del tema, así que los invito, tendría que invitar en un primer lugar a que ambas partes expongan primero sus argumentos y después ver cómo llegamos a que ambas partes, cediendo un poquito en sus pretensiones, puedan llegar a un acuerdo que evite que el conflicto siga adelante o que haya que resolverlo de otro modo. Muy bien. ¿Hacemos un doblaje para la nona, que esto no es cierto? Está embarazada. La panza punteó de varón, ¿eh? Sí. La panza punteó de varón, ¿no? Está embarazada. Para mí, fíjelo, embarazo para generar algún tipo de... Empatía. De empatía, pero no corresponde. Bueno. No. Comenzamos como explicando. Exacto. ¿Sí, doctor? No, primero la parte que se queja. Ah, primero la que se queja. Nosotros somos los denunciantes, señor Fernando, ante nada, gracias por interceder en este problema que realmente nos tiene muy mal. Nosotros vivimos al lado de un comercio que antes era un local. Nosotros nos buscamos. Venden empanadas antes. Yo vivo en el primer piso a fondo, es un departamentito interno, tranquilo, y él, que es mi vecino, vive en el primero que da la calle. Y la verdad que yo que estoy en el fondo escucho los ruidos. Yo la mañana temprano estoy esperando, ya se viene otro, pero tengo otros niños. Yo me levanto temprano a llevar a mi hijo al jardín y en la puerta siempre hay alguno o está orinando o se quedó dormido ahí afuera porque hacen el dos por uno temprano ellos. Ajá. Sí. ¿Usted tiene algo que decir? No, hemos sido agravidados, por supuesto, y somos damnificados. En este caso, con el sonido de un señor que no respeta horarios. No. Tengo ya rajada la pared, ¿viste? Cuando suena mucho, yo tengo una rajada, como si pasa un tren, prácticamente, ¿no? O sea, usted deduce. Pasa un tren porque tiene un tributo a la bomba tucumana. Ah. Entonces, claro, los decibeles suenan muy alto y nos está complicando el tema del sonido, ¿no? Claramente, después el señor corta el agua del baño, hace que los pibes tomen agua, usan la canilla de la puerta de las casas. Estamos necesitando una ayuda, claramente. Bueno, usted, evidentemente, por su estado, tiene también una sensibilidad particular. Por supuesto, a mí eso me lleva las lágrimas. Y ver a mi hijo en el medio de la noche. Tranquila, tranquila, no te pongas mal. Yo quiero... No puede dormir. Quiero decirle que... No escucha a Doctora Juguetes, no puede escuchar los niños. Que lamento mucho que... Vamos a escuchar acá al titular. Lamento mucho que se sientan tan mal. Quiero decirle, Doctor, que antes de nosotros llegáramos, eso era un local vacío. No había ningún tipo de luz en la cuadra, una cuadra muy oscura. Los vecinos siempre, cuando llegamos, nos dijeron menos mal que vinieron, ahora hay luz. Hay movimiento. Hay movimiento, hay vida. Nosotros colaboramos con la seguridad del lugar porque siempre estamos allí, estamos controlando, tratamos de ayudar a los vecinos. Con respecto a que raja la pared, nosotros tenemos dos parlanditos con unos chicos que van a cantar mientras la gente come. ¿Cuáles son los horarios? No son dos parlanditos. Es un restaurante. El show no se extiende nunca más allá de la una de la mañana. Claro. Rara vez. ¿Y esto es el caballero de que cortan el agua? No, no. Ni a mes y sábado. Nuestro es un restaurante, no le voy a decir doctor de lujo, pero es un restaurante que está bien atendido, que es familiar, pero que viene gente a comer. Es un restaurante bien, se come muy bien. Sí, se come bien, todo lo que quieran, es gente bien, que tienen los recursos como para solucionarnos a nosotros la vida, que yo vivo en un pH al fondo. Yo no me puedo hacer cargo de alguien que pasa por la vereda y orina porque no es un cliente del restaurante. No, eso no me acuerdo. Claro, eso es el restaurante de las 7 de la mañana cuando nosotros cerramos a la una. No me acuerdo. El doctor no me pone una cajita de caja de huevo en la pared para que no me da... ¿Ustedes tienen seguridad en el local? Nosotros tenemos un muchacho que hace las veces seguridad, que está ahí, que cuida los autos y que se lo mide también. No, no hace nada de eso. Lo único que se fija es que no entras con ojotas cuando... No, en cualquier movimiento raro que vean, la visa. Yo digo una cosa, si ustedes hicieran algún aislamiento en la pared, o por ahí verificar el tema si tienen ventanas, que puedan trasladarse el sonido a los vecinos. Nosotros ya accedimos varias veces a bajar el volumen. Bajar el volumen, establecer un horario de shows, ¿cuáles son los horarios? Hacer la reforma para nosotros es muy caro, estamos arrancando, esto es un negocio familiar. Podríamos establecer un periodo de un mes. No, yo no lo juzgaría, digo, hay muchas horas durante el día donde se puede trabajar, nosotros de noche necesitamos que alcanzar, en este caso. ¿Qué horarios tienen ustedes? Está el otro tema que ellos varias veces han venido a pedir comida a cambio, digamos. Cange. Bueno, pero eso no me parece. Me dan las contracciones. Yo te pedí el número del delibes. No se extiende más allá de la una de la mañana. A veces va alguno que canta una samba, la gente se entusiasma, una chacarera, hacen palmas. ¿Qué días tiene show? ¿Cuántos días a la semana? Cuatro días a la semana. Viernes y sábado es el día tope, ¿no? El día que está... Bueno, el sábado, pero ellos son jóvenes. Yo no entiendo eso, digamos, se va a dormir a la día de la noche, no sé qué hace. Podríamos, bueno, pasar que está en una situación... No, no, uno es joven hasta que le ponen un bar al lado de su casa, ¿no? Sí. Básicamente. Pero no es un bar, es un restaurante. Un boliche, un bar, todo eso. Más que contento. Yo le pregunto a la familia, ¿dónde viven ustedes en el matrimonio de los apoderados? Nosotros vivimos en un barrio privado. ¿Y ustedes, por qué se fueron a un barrio privado? Porque no quieren tener ruidos al lado de su casa. Nosotros, por suerte, tenemos ese acceso. ¿Y ustedes tienen doble vidrio hermético blindado? Yo les digo que... Porque yo tengo un vidrio normal en mi casa, porque en un barrio normal, en un barrio sin líos, en un barrio sin ruidos, sin chicos gritando afuera, yo no tengo nada dinero para ponerme en un medio hermético. Pero nunca baja la persona y cierra los postigos, ¿eh? Lo hace... Yo digo una cosa, ¿no es cierto? Yo tengo postigos tampoco. No sé qué me pueden ofrecer. La solución no la voy a imponer yo, no la va a imponer el mediador. La tienen que construir ustedes. Sería una pena que nos fuéramos de acá si ustedes no llegaran a una solución. Porque el problema seguiría... Es que si no hay una solución, yo te lo digo. Podría llegar a mayores, claro. Voy a juicio. Por eso, podría llegar a mayores. Yo creo que... Con alguna de las partes... Si ustedes, por ejemplo, redujeran o ellos propusieran que se reduce uno de los días de espectáculo, que los horarios van a terminar antes... Me parece que tiene que seguir trabajando la gente. El tema del agua que usted dice que está... No, eso no es verdad. Eso es mentira. Bueno, si nosotros tuviéramos la posibilidad de con un escribano verificar espontáneamente, corroborar que el agua no está cortada. Yo quiero que sepa, doctor, además, y le quiero decir a ellos que en nuestro restaurante le estamos dando trabajo a cinco familias. Por eso hay que contemplar todo. Pero eso no exime, ¿no es cierto?, de cumplir determinadas... En el barrio, en la cuadra, por lo menos se acabaron los robos, doctor, de que estamos nosotros. Eso hay que decirlo y es verdad. Es un lugar donde estaba miedo a ir, doctor. Es verdad, está más iluminado, pero... O sea, esto está significando también que la presencia y el funcionamiento local genera un beneficio para el barrio. Yo no quiero quitar el trabajo a nadie. Además de que pueda... Parece que hay que simplemente poner un par de reglas y... Lo veo más considerador a usted. Y por supuesto, ¿cómo se va a quedar sin trabajo a esta gente que seguramente debe mantener una familia? ¿Qué podemos hacer? Ahora, usted dígame, si ambas partes se ponen de acuerdo para conseguir algún presupuesto a través de un ingeniero ambiental o lo que fuere. Para ver algún tipo de insonorización. Y ahí ambas partes pueden acordar un periodo de seis meses, digamos, en los cuales usted podría reducir a la mitad los shows... Podemos proponer eso, bajar un poco el horario de los shows hasta las 12 de la noche. Claro. No, más que eso, porque uno va a cenar y nosotros tenemos entrada, primer plato, postre, que lleva... Sí, porque es un restaurante bien de cenas. Pero eso no quiere decir que por ahí el show pueda ofrecerse durante la cena. El show se va a ofrecer durante la cena, es lo que me comprometo yo. Vamos a bajar el volumen y nos comprometemos tal vez a ver el tema de la aislación. Pero siento, doctor, como que estoy dando todo yo y nadie me reconoce. El trabajo que damos, que le hemos dado vida al barrio... No, pero no hacemos muchas cosas. Si ellos hacen aislación adentro, igual los chicos que se junten afuera porque es un restaurante, esta de moda, van al dos por uno, después se quedan, salen, se quedan... Dicen que hacen aster. Hacen aster, hacen todo eso. Yo quiero decir que no se ha hablado de... Y yo voy a escuchar también las ruidas de que estén afuera. No se ha hablado de las veces... Y yo no se ha hablado de que quizás yo pueda, no sé, me puedan poner unas ventanas mejores, doble vidrio, con un aislante... No se ha hablado de la señora las veces que ha irrumpido en el restaurante con pantuflas a los gritos, ¿no? Bueno, eso quizá puede ser también una conducta, no reproducirlo, como puede ser también una posibilidad de que usted ofrezca que el guardián del local controle... No, que no es guardián. El señor dice que hay un señor... No, no, pero se controla que no haga ninguna conducta a las personas de la vereda. Que cuando se vayan del local, se vayan cada uno a su casa. No es serio esto. Está muy bien. Y aparte les puedo ofrecer un 20% de descuento. Nosotros podemos llegar en base a esto a un acuerdo provisorio por seis meses y en seis meses nos volvemos a reunir. En seis meses yo ya voy a estar con el otro bebé. Pero mientras tanto el señor se compromete. No, no, no. Estamos hablando de buscar un presupuesto y un informe de obra de un ingeniero para realizar la obra y reducir los horarios y los ojos. El asunto de un sonido. Yo vengo de alquilar en un lugar donde tenía un patio de colegio. Está bien, claro. Ya el doctor ya dijo lo que quería hacer. Un patio de colegio que había mil pibes. No, no. Yo no. Es uno que está buscando. Es uno que está buscando. En la mediación ustedes tienen que decir lo que están de acuerdo en hacer. Yo me comprometo a revisar todas estas cosas. Yo estoy de acuerdo. Y si no, nos iremos y volverá a ser el tuburio que era tu barrio. Si estamos de acuerdo en eso, vamos a presentarlo. En estas líneas vamos a pedir a la producción que confeccione un acto de acuerdo y lo vamos a firmar.